Nuestro respaldo a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La oposición critica mi posición, pero mi posición es institucional. Yo estoy defendiendo las decisiones que tomó la Cámara de Senadores, por mayoría calificada y más ni siquiera por mayoría simple, que son reformas constitucionales que se han convertido en ley vigente en el país. Ya está establecido en la Constitución que las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo, y la derecha y los dueños de los medios de comunicación se empeñan en desinformar, en desorientar, en plantear las cosas de tal manera como si estuviese en discusión el cambio constitucional. O sea, digo, se puede debatir, reflexionar, pero la ley es ley vigente y se tiene que respetar. Y está establecido que el primer domingo de junio de 2025 se elegirán a las personas juzgadoras. Es muy grande, ya muy grande el número de personas juzgadoras que han emitido resoluciones sin ninguna validez legal. Yo he insistido en que el artículo 61 de la ley de amparo, en su fracción primera, establece de manera explícita, no permite ninguna interpretación de que no procede el juicio de amparo frente a una reforma constitucional y la hoy tristemente célebre jueza Juárez, que participó en las protestas en contra, que se manifestó en contra, que injurió al entonces compañero presidente López Obrador, y que hoy es la heroína de la derecha, amaga o pretende amagar a la compañera presidenta. Es una majadería política, intelectual, de nulo rigor jurídico. Pero cualquier estudiante de derecho se avergonzaría de las resoluciones que han venido emitiendo más de una persona juzgadora. Y dentro de cada institución, el INE, por ejemplo, pues hay también diferencia. Y entonces lo que la presidenta del INE, Tadei, planteó, y que ha sido desde mi punto de vista tergiversado, es que va avanzando con lentitud o un pequeño paréntesis para que el tribunal electoral le diga lo obvio, puede alguien detener el proceso electoral, nadie. Y se da por sentado que hay una… como si estuviera en riesgo la realización de la elección de las personas juzgadoras, como si estuviera en la posibilidad de que esto se detuviera y no será así. El primer domingo de julio se van a elegir a las personas juzgadoras y la posibilidad de que la jueza Juárez o cualquiera pueda procesar a la compañera presidenta es nula también.